Hoy estamos haciendo un recorrido por algunas obras que están en ejecución y también visitando algunas que se van a poner en ejecución en los próximos días. Nos sentimos satisfechos con la visita que estamos haciendo con nuestra honorable gobernadora, con nuestro cuerpo de obra pública. Hemos visitado algunas de las obras que están en ejecución, como es el puente de la 30 de mayo, que ya estamos en los tramos finales, próximo a la inauguración. También estamos procediendo a solicitud de la honorable gobernadora, el asfalto del parqueo de la gobernación. También vamos a proceder al asfalto del parqueo de la policía. Una obra muy requerida por la policía hace mucho tiempo. Le vamos a dar respuesta en los próximos días. También vamos a iniciar próximamente aquí el puente. Es una obra muy requerida por la comunidad de Las Avillas y del sector de Gualey, donde este puente provoca la inundación de todo este sector de hace muchos años, por 40 o 50 años, que ha afectado mucho el sector de Las Avillas y de Gualey también. Tenemos un diseño de un puente de un solo tramo para evitar que las pilas intermedia del puente ataquen los palos y se represa el agua y inunde el pueblo. Próximamente ya vamos a iniciar, estamos esperando que pase la temporada ciclónica, porque vamos a proceder a construir un despido que vamos a hacer en la área del agua, en el cubo de alcantarilla, para darle viabilidad a los camiones de esta zona de Pringamosa, la conducción de la calle de Nato Mayor del Puerto, Hielbabuena y demás zonas aledañas. Próximamente, en la brevedad posible, creo que antes de diciembre, vamos a proceder con el despido. Esa es la información que tenemos de los contratistas que va a cumplir el puente. Estamos ahora mismo aquí en el puente Cajón de Plata Bella, que será próximamente inaugurado, dando un recorrido por diferentes obras que ahora mismo van a iniciar. Y le estoy dando a la gobernadora, cada una de las que van a iniciar y las otras que ya están ahora próximas a inauguración y están próximas a inauguración.